El Ford Escape es un automóvil producido por el fabricante estadounidense Ford Motor Company desde fines del año 2000. Es un cinco plazas con carrocería de cinco puertas que se ubica en la cama media de Ford, ofreciendo un volumen entre Ford EcoSport y Ford Edge. La primera generación fue lanzada en el año 2000 con un concepto revolucionario que se delineaba por la abundancia de su estética a base de líneas curvas. La segunda generación llegó a fines del 2007 con una parrilla cromada de tres barras y faros cuadrados similares a lo de otros modelos recientes de Ford como el Ford Explorer y el Ford Edge. La tercera generación fue anunciada en 2011 ya como modelo 2012, la cual sufriría una nueva reestilización, la cual elimina su forma cuadrada de la segunda generación y dejó atrás la estética de la parrilla cromada, volviendo al concepto de vistosidad con líneas curvas que tuvo en su primera generación. Ford Escape 2020 se vuelve más europea, pero no cabe duda que sigue siendo un auto de calidad americano, que en su versión básica se convierte en híbrido. Así es, y su versión más costosa, en este caso la Titanium, es 100% gasolina. Así que nos tiene muchas cosas que ofrecer. Normalmente, cuando uno escuchaba la palabra Ford, nos imaginábamos los motores V8 y V6 de gran potencia de aquellos entonces, del Maverick, del Mustang y de muchísimos autos más. El día de hoy al escuchar Ford, ¿de casualidad estamos pensando en híbridos? Pues sí, así es señores, la versión de Ford Escape SE, que es la versión básica para esta nueva generación, al parecer viene hibridizada. Y bueno, para ser una versión básica no es tan básica como uno lo creería. Empecemos por el tablero, que ahora es totalmente digital, que viene directamente de Lincoln y que lo vemos también en su hermana mayor, la Explorer. Es una pantalla que nos da toda la información suficiente y en este caso, siendo la versión híbrida, nos da datos estadísticos de cómo está nuestra batería. Que por cierto, para todos aquellos que quieran saber, ¿cómo se escucha la batería de una Ford Escape? Bueno, escuchen. Ese es el sonido de una Ford Escape en el momento en que está uno maniobrando sin estar utilizando el motor. Pasando a lo que es el volante, es un volante muy, muy, muy diferente a lo que Ford nos tenía acostumbrados con Explorer, con Expedition, con Mustang incluso. Este es un volante más estilizado, con un diseño, un toque más europeo, porque recordemos que esta nueva Ford Escape está basada en diseños europeos. Así es, ya no es la tosca Escape anterior, que se veía más ruda, más acá. Esta se ve un poquito más delicadita, más bonita, de un mejor estilo, por así decirlo, con un capó más largo y un trasero bastante hermoso. Si no me creen, están viendo las imágenes en este momento de ese trasero. Pasando a lo que es el HINFO Entretenimiento, en este caso tenemos una pantalla flotante de 8 pulgadas, la cual nos da la suficiente información que nosotros necesitamos. Tenemos Android Auto y Apple CarPlay, aplicaciones, navegación, teléfono, todo lo que ustedes necesitan para su día a día. Abajo tenemos nuestras perillas de volumen para estar cambiando de estación de radio, y más abajo tenemos lo que es un sistema de aire acondicionado de una zona. Así es, una zona en este caso. Dos zonas en el caso de la Titanium, una zona en el caso de la SE, la básica híbrida. Más abajo tenemos lo que es un espacio engomado, en el cual aquí debería de ver un cargador inalámbrico, pero se quedó para la versión Titanium, pero sí tenemos el puerto USB y una salida de 12 voltios para lo que es nuestro, bueno, para cargar nuestros celulares en esta parte de aquí. Otra cosa que heredamos del Ford Mustang Shelby, del Expedition, del Explorer, es el mando rotatorio que tenemos aquí en medio para seleccionar PRND y, por supuesto, modo manual. Que en este caso la versión híbrida tiene una caja CVT. Así es, y la caja CVT no es porque ustedes digan, ¡ay, qué feo! No, la caja CVT está en este auto específicamente por lo que es híbrida, ¿sale? La versión de dos litros EcoBoost tiene la caja automática de ocho cambios. Yo creo que esa va a ser un poquito más divertida y esta, pues obviamente no tiene levas al volante. Más abajo tenemos nuestro freno electrónico y abajo tenemos nuestro selector para los modos de manejo, en el cual tenemos eco, sport, resbaladizo, nieve, arena, normal, eco, etc. Y los cuales también nos muestran una agradable animación aquí en lo que es el tablero. Aquí tenemos un descansa brazos, el cual está muy cómodo, la verdad. Podemos levantarlo y aquí adentro tenemos un puerto USB-C y un espacio lo suficientemente amplio y un detalle para colocar incluso una pluma allá adentro. Por lo demás tenemos vidrios, espejos eléctricos, el enorme techo panorámico, iluminación LED, guardador de lentes o por supuesto. Y por último, tenemos que decirlo, la calidad es sorprendentemente buena. Subieron muchísimo la calidad en estos autos de Ford y déjenme decirles que eso se agradece. Y para los asientos traseros de esta Ford Escape tenemos que son muy, muy cómodos, muy suaves, de verdad. Esta piel se siente muy, muy bien. Obviamente es piel sintética, pero se siente muy bien y donde reposan nuestros codos, en este caso tenemos un descansa brazo central, es suave y de verdad puedes ir cómodo aquí sentado durante muchos kilómetros, excelente espacio para las piernas y si por si fuera poco podemos reclinarnos y durar aquí hasta quedarnos dormidos sin ningún problema. Además de que podemos estar disfrutando de la vista del techo panorámico, ya que aquí atrás no tenemos pantallitas ni nada como la Expedition, que eso de verdad sí me sorprendió. Pero aquí atrás no, aquí estamos bastante cómodos, puedes transportar a las cinco personas sin ningún problema, ya que aquí en medio está suficientemente suave lo que es el asiento, aquí atrás no tanto, pero lo que es el asiento sí, sí está muy cómodo. Además de que tenemos salidas de aire acondicionado y un puerto de 12 voltios atrás. Nada más, nada de puertos USB, USB-C ni nada. Y un portar revistas en la parte trasera del copiloto. Por lo demás, es una parte trasera para transportar personas muy, muy cómodamente. Una vez teniendo acceso al maletero, tenemos una cajuela de gran capacidad para el equipaje de hasta cinco pasajeros. Y por supuesto, si requerimos más espacio, podemos acostar los asientos y así tener una superficie increíblemente enorme. Y por supuesto, como buen Ford, una llanta de refacción debajo del suelo de la cajuela. La Ford Escape de nueva generación cuenta con un motor de 2.5 litros y por supuesto también con un motor eléctrico, el cual en una potencia combinada generan 198 caballos de fuerza, los cuales van asociados a una caja CVT, la cual está ahí solamente para ayudar con los consumos, los cuales en un consumo combinado tenemos 15.5 kilómetros por litro, hablando de consumos de carretera y ciudad. La dirección de esta Ford Escape es una dirección muy asistida, pero sin duda alguna muy precisa, que transmite muy poco del camino, pero sin duda alguna es cómoda para el manejo de ciudad. Esta nueva Ford Escape tiene un gran aplomo en el camino y por supuesto un gran manejo en curvas, ya que con su motor de 2.5 litros tenemos siempre la potencia necesaria y suficiente para salir de cualquier lugar. La seguridad en esta Ford Escape es algo sumamente importante, ya que no solamente contamos con mantenimiento de carril, también tenemos punto ciego y frenado autónomo en caso de emergencia, y como no, 7 bolsas de aire. El manejo de esta nueva Ford Escape 2020 Hybrid es simplemente interesante, ya que la caja CVT trabaja de una manera excelente, la cual no es molesta, pero eso sí, tenemos que destacar que en el momento que uno requiere potencia, el motor de 2.5 litros libera todo el potencial, y cuando requerimos solamente utilizar el motor eléctrico, por supuesto tenemos un gran manejo ecológico. Ford nos enseñó que los motores V8 son divertidos, pero ¿por qué no tan bien cuidar al planeta? ¿Por qué no tan bien cuidar al planeta? Así que puedes suceder al planeta para una forma slash plaza вечera de los otros alimentos. Bison-, Purple, B-L shorts, Super broma. Sip, circumstances,